Hola a todos, yo soy Luquín, antes de empezar espero un momento, te quiero invitar a suscribirte a mi canal y dejar tu hermoso like. El pasado 31 de agosto, llegó Star Plus a Latinoamérica, y al igual que su hermana Disney Plus, llegó con todo. El internet se llenó de publicidad y rumores de Star Plus, todo con el fin de que tú y yo nos emocionemos y queramos contratar el servicio. Pero, nadie nos dijo algo importante. Lamentablemente para todos los que poseemos un dispositivo Roku, nos es casi imposible ver a Star Plus, porque aún no hay un canal o aplicación para nuestra plataforma. Sí amigos, es cierto, por el momento no podremos disfrutar de Star Plus, y no lo digo yo, esa información la publicó Roku en su cuenta de Twitter. Como pueden ver, nos tendremos que conformar con la frase, esperamos darle la bienvenida a Star Plus en un futuro. Lo más seguro es que ya se encuentren haciendo negociaciones entre Roku y Star Plus, dudo mucho que se pierdan del gran público de nuestra querida plataforma Roku. Así que estemos atentos chicos, puede que cuando menos lo esperemos, podamos instalar la aplicación oficial de Star Plus. Por el momento, nos tendremos que conformar con reflejar la pantalla de nuestros dispositivos Android o iOS para poder ver su contenido. Solo recuerda algo importante. Yo soy Lugin, hasta la próxima.